El tema del COVID cuando se presenta en una escuela es porque desgraciadamente llegue una persona que no manifieste físicamente el tema y que contagie a los demás jóvenes, pero eso se verá a los dos o tres días en donde los niños empiecen a toser, empiecen a tener los síntomas y entonces se tendrá que cerrar la escuela o por lo menos ese salón. Son protocolos que con toda honestidad, yo no los he visto, ojalá y estén trabajando en ellos, pero la Cruz Roja auténticamente no tendría ninguna posibilidad de participar. ¿Con cuántas ambulancias encuentran ustedes ahorita trabajando en Cancún o en el estado de Canaña? Nosotros tenemos en Cancún aproximadamente 12 ambulancias, 12 ambulancias que no están trabajando constantemente. Lo que pasa es que ustedes saben que el uso de una ambulancia es un uso muy especial. ¿Por qué? Porque son vehículos de emergencia. No sale una ambulancia más que los traslados programados en donde efectivamente nos hablan por teléfono, van por un agente, pero la mayoría de las ambulancias trabajan en emergencia. Quiere decir que tienen que llegar lo más rápido posible donde se da el accidente y eso nos obliga a un mantenimiento constante. Por eso es que tenemos 12, pero la realidad es que tenemos dos o tres ambulancias en operación. Cada ambulancia requiere de dos paramédicos, de un conductor y 24 horas. ¿Cuánto le cuesta el año a la Cruz Roja el mantenimiento de esta donamérica institución? Nosotros, en el caso específico de Cancún, no traigo mis datos, la verdad, pero andamos sobre 12 millones de pesos. Más o menos es un millón de pesos. ¿Y cuántos servicios dan anualmente en promedio? Nosotros ofrecemos más o menos 50 servicios de alguien. Oiga, y el comportamiento del traslado de personas con COVID, ¿cómo ha sido en este último año, señor, con los últimos meses, a comparación del año pasado? Se ha incrementado considerablemente. No hemos llegado a los límites del año pasado. Les puedo decir que de ayer a hoy tuvimos cuatro, de antier a ayer tuvimos seis. Y así ha venido variando. Podemos hablar de 35, 40... ¿Al mes? Al mes. Al mes. Al mes. ¿Te habla? Perdón, a la semana. ¿Y el año pasado, cuánto más o menos se registraba? Llevamos ahorita más o menos 3.500 traslados. Si los dividimos en los 250 días más o menos. ¿En lo que va del año? No, desde que inició de marzo a septiembre. Señor, se habla de que hay instituciones que requieren, bueno, que propusieron que enfermeros, enfermeras, estén pendientes en cada escuela o en cada salón por si hay algún contagio. ¿Está preparado Quintana Roo para cubrir ese tipo de situación? Es imposible. Es imposible. No hay esa capacidad instalada. Me explicó, o sea, si los hospitales están padeciendo de personal. Imagínense, pero insisto, o sea, no tenemos que equivocarnos porque el contagio no es un contagio de minutos. Es un contagio en donde la gente se da cuenta que está contagiada al segundo o tercer día. O sea, ¿qué quiere decir? Que si va un niño asintomático y tiene el COVID, va a contagiar a otros. ¿Cuándo se va a reflejar eso? Se va a reflejar a los dos o tres días. ¿Vale la pena correr el riesgo? Como dice el presidente, ¿que correr el riesgo? ¿En la vida se corre riesgo? ¿Vale la pena poner en la vida de los menores el riesgo? Miren, hay temas que no, por lo menos, yo desconozco en cuanto a la implicación que ha tenido que los niños durante más de un año, un año y medio, no han salido de casa. Entonces, ¿qué implica eso? Cuando una gente tiene las posibilidades de salir a un jardín, de tener cierta recreación, puede ser que no sea lo mismo, de una gente de una familia que vive en un departamento de 45 metros cuadrados, posiblemente con una gente contagiada, que tiene que estar aislada, y que en la otra habitación estén 24 horas del día 4 o 5 personas. Entonces, ¿eso qué repercusión puede tener los jóvenes o los niños? No lo sé, y puede ser mucho más grave que ir ahorita a la escuela. Entonces, esa es una decisión muy compleja, por eso se está un poco dejando a que sean los padres los que decidan hacerlo. Que nuestro país no está preparado y tenemos que aceptar. Es muy difícil que un maestro tenga la capacidad de dar una lección de escritura virtual y presencial. Eso es prácticamente imposible. Entonces, pensar que los que no vayan pueden hacerlo de forma virtual y que van a aprender, es muy difícil. Yo creo que ya se perdió un año de estudios para todas las generaciones, hablando sobre todo primaria y secundaria, creo que es un año perdido. Y eso, ¿qué significa para el futuro de esos jóvenes? ¿Qué significa? ¿Qué ha implicado el vivir encerrado durante tanto tiempo, física, mental, psicológicamente? Entonces, es una decisión muy compleja. Qué bueno que no lo es donde tú, Mario.